Mi nombre es Hernán Mena Pérez, soy de aquí de Quitinici de Mora y nos dedicamos a lo que es las plantas medicinales y la medicina natural. Este por ejemplo aquí está esta juanilama que la hay aquí, la juanilama es muy buena porque no es tan digamos así repugnante o empachosa, es un poquito liviana, después está aquella otra que es la morada, esta otra, esta es bien más fuerte, esta es una fuertecita, tiene una florecita morada, la otra tiene una florecita negrita, tal vez sea mejor para esta moradita, esto es muy bueno, esto se hace con con manzanilla, juanilama, manzanilla y una cáscara que se llama quina, es muy bueno para la colitis, gastritis, inflamaciones del estómago entonces nosotros lo vendemos así en rollitos y también lo vendemos ya en extractos, en botellas, nada más de tomar como un jarabe y después tenemos todo esto que es romero, este es romerito, esto es muy bueno, tiene muchas propiedades también, el romero se cocina con manzanilla y es muy bueno para el vientre, tenemos lengua y suegra también, esto es una planta que se usa para el asma y para problemas digestivos, tenemos tuna, se usa también para la digestión, se usa para la caída de pelo se usa con romero, se usa con romero, para la caída del cabello, después tenemos esta bolsa, estos gavilanes es bastante amarga, pero así es como es de amarga, es buenísima para la circulación, para el hígado para males estomacales y este, bueno para piedras en piedras en los riñones también tenemos esta otra que es la raíz de violeta esta más es lo que usaban las perronas antes mayores para la raíz se saca y si hace un rollito se meten los roperos para ahuyentar las cucarachas, polillas y para quitar la humedad más en este tiempo ya que ya está empezando a llover tanto si, esto que es, este, zacate de limón a eso se le agrega jengibre zacate de limón, menta borraja y se hace un buen té, bien calentico con miel y más para estas pandemias que andan de estas enfermedades virales entonces se toma eso para los que es asma, broncos, tos, flemas, gritos, alergias entonces se toma eso, ya es un buen té y se le agrega buena miel y es muy bueno para todo el problema de los pulmones todas estas calles son de mozote que les mandamos aquí al propio para llevar a la feria del agricultor y como medicina también para refrescar, para los riñones y para para refrescar más que todo cuando hay mucho calor en la digestión para los riñones se toma mucho cuando dan vejigas en la boca y todo eso se hace como un fresco y se toma y también es muy bueno para los riñones, para la próstata como le digo para refrescar los calores de toda la digestión sí, entonces los invitamos a que sigan con la medicina natural que es lo más sano hoy día que no le hace daño al organismo es bueno para curarse uno bien nosotros siempre hemos vivido de esto, de la medicina natural y lo esperamos con esto y los invito a que a que nos compren ya que en la feria ya que yo voy a la feria de Escazú y voy a la feria de Zapote y también les podemos vender aquí en la reserva que es Quirisí, Quirisí de Mora los invitamos a que sigan consumiéndole todo lo que es la medicina natural y cualquier consulta me pueden llamar al teléfono 86 74 26 18 y estamos para servir tanto plantas como medicina natural la consulta la puede hacer ahí les hacemos la consulta ya gratis por eso no, por teléfono o como sea muchas gracias y los invitamos a que vayan a las ferias a apoyarlos y